Envían a juicio al hijo de uno de los mayores asesinos que ha tenido el país, al hijo de Roberto Davison. Exalcalde de Arena, en la Alcaldía de Santa Tecla, será enviado a juicio porque no pudo justificar un monto que hacían de a más de 862 mil dólares. Ahora Davison tendrá que enfrentar a la justicia en un juicio en el que si no justifica cómo obtuvo esa cantidad de dinero, irá a prisión. Arena es un partido conocido por la corrupción, en el que hasta sus presidentes honorarios son buscados por desfalcar al Estado. Ahora tendrá que enfrentar a la justicia, porque en El Salvador ningún delito queda en la impunidad.